Bueno, el caso de éxito o la estrategia como tal consistió en una serie de publicaciones a través de canales digitales con pautas y también con publicaciones orgánicas donde invitamos a las personas a que cuidaran sus ahorros decembrinos, todo el ahorro que tenían durante la época del año, durante todo el año, que no se lo gastaran en diciembre. Hicimos una campaña de expectativa, una campaña donde aprovechamos esta época para utilizar un villancico que volcamos al hablar del ahorro, digamos de todo eso que normalmente la industria financiera ofrece y es gastar y gastar y gastar. Desde Confiar lo que buscamos es que precisamente nuestros ahorradores y nuestra base solidaria mantenga su ahorro. ¿Cuáles fueron los resultados? Digamos que tuvimos un incremento en publicaciones, un incremento en seguidores, pero particularmente tuvimos un incremento bastante interesante o más bien resultados de negocio bastante interesantes con 953 nuevos ahorradores. Gracias a esa campaña y adicional a eso, una reducción del 50% en el decrecimiento esperado en temas de ahorro. Esperamos decrecer 20 mil millones de pesos, decrecimos únicamente 10 mil millones de pesos, lo que significó que se notó la diferencia a la hora de contar o de educar a las personas en temas de ahorro para fin de año. Gracias.